hola chicos bueno vamos a comenzar o continuar con los vídeos de lo que sería la clase 4 con respecto a planificación en este caso recuerden que el último vídeo ya habíamos exportado este fichero a microsoft pro y donde lo habíamos trabajado así como esto y habíamos hecho un desglose de lo que serían las actividades y demás van pues vamos a minimizar acá y ahora cuál sería la el objetivo no importar eso que ya hice no voy a importar acción le voy a decir importar me voy a mantener con microsoft pro y que es lo que lo que hemos trabajado lo veremos el tema csv y pince que acá aparte de cargar el archivo surging 2 que se va a crear faltante y si lo marcó acá que pasaría las tareas nuevas que haya agregado microsoft pro y se van a agregar acá como partidas por supuesto sin recursos porque cuando importamos de microsoft pro y hacia acá no estamos no traemos los recursos o sea que cualquier modificación que en el recurso no va a modificar el presupuesto de vi hay que tener en cuenta es solamente la programación de las tareas pues bueno si ponemos una tarea aparecerá acá con la programación que tengamos desde microsoft pro y pal luego tenemos importar avances de obra lo veremos en otro vídeo vale que si reportamos por ciento de cumplimiento de las tareas pues podremos importarlo como avance de obra se convertirá en certificaciones de global vamos a hacer el sencillo ahora vamos a subir acá vamos a buscar en descargas el último que habíamos hecho le decimos abrir ok decimos importar vale vamos a ver que el proceso es bastante rápido y vamos a ver cómo aquí cambió un par de cosas acá en el formulario vale primero el botón este calcular que estaba activado y se desactivó porque porque ya no va a depender del cálculo interno cada vez sino que va a depender de lo que acaba de importar y demás por tanto además se queda así sin calcular no no volvamos a marcar un calcular sino evidentemente va a volver a calcular por el estilo de bimbal entonces luego acá también nos puso una fecha inicia fecha fin de acuerdo a lo que es importante tener el mes 27 el mes 7 si vamos a ver que esos proyectes exactamente la fecha que tiene acá del proyecto 3 del mes 2 al 7 del mes 7 luego aquí tenemos la posibilidad con esta flechita decirle bueno asignale eso al proyecto vale ese que acabo de programar si vamos a asignarse los proyectos y de esta manera y él automáticamente con una fecha inicia fecha fin según lo programado luego igual si es troca vamos a ver estamos en programación perfectamente y vamos a ver un poco como aquí han cambiado también la fecha vale ya la fecha de los capítulos del inicio y fin del capítulo que este es el capítulo que me está marcando la fecha final del 7 del mes 7 vale y luego si entramos a cada una de las partidas también vamos a ver que tiene la fecha inicia fecha fin de acuerdo a lo que importamos de prueba fíjense en esta esta partida que en el proyecto le pusimos una dependencia si vamos a cabo a predecesoras nos dice que depende de esta partida y que su relación el fin e inicio y que bueno la diferencia sería ser para que fue lo que le conecte a todas esa información viajar a que como decía la podemos modificar agente pero siempre es mucho más cómodo exportarla e importarla de microsoft porque están viendo que son prácticamente dos o tres clips y nos quedaría así de esta forma vale entonces pues nada esto sería como la forma de programar global ahora luego tenemos acá este campo vamos a editar este campo de planificación donde vamos a poder distribuir la planificación en dos formas distribución uniforme o actualizar vale tendría que definir primero las etapas que una vez que ya tengo la fecha inicio y fecha fin las puedo definir hemos visto ya en otros vídeos como definida para luego sí que sigue mensual vale ya las tengo ahora vuelvo atrás y le voy a decir aquí bueno de hecho ya actualizado el presupuesto de actualizar vale y ven como se le dio distribución uniforme este la planificación del valor del presupuesto o sea del valor del presupuesto me lo planifica tal cual se aparecen todos los que se vale sin embargo si yo vengo acá ahora y le digo editar digo algo con respecto al gan que acabo de hacer allí le digo actualizar el presupuesto pues vamos a ver qué hace una variación donde tengo más valores en una en unas etapas y menos valores en otra en función de la fecha de cada una de las partidas van